¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de mi canal? Yo soy Elizabeth Mosquera para los que no me conocen y en esta oportunidad estoy dejándoles un video que me han pedido muchísimo y me han preguntado también muchísimo cómo fue mi maquillaje en el Miss International entonces yo les recreé el maquillaje con lo que tenía hoy en día obviamente hace 10 años que yo estuve en el Miss Venezuela y es totalmente diferente el rostro porque cambia muchísimo en ese tiempo yo tenía 19 años, ahorita tengo 29 así que eso fue hace 10 años trate de recrearlo lo más parecido posible, todo como era porque muchas personas me han preguntado ¿por qué te pusiste azul en el ojo? pues no, no tenía nada de azul, tenía un verde como este que están viendo acá no es el mismo obviamente pero traté de recrearlo lo más parecido posible aquí les dejo cómo estuve la noche final este es el maquillaje que van a ver ahorita y también van a ver seguido como me hacía los rulos en ese momento así que este es un video bastante informativo así que no dejen de verlo no, 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 no no, 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 no Gracias por ver el video. 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 Gracias. La boca, todo así tal cual. Solo que obviamente las fotos que salen en internet yo he llorado tanto que se me corre todo el maquillaje. Y tenía las cejas mucho más claras y también las tenía mucho más finitas que en este momento. Así que los invito a sentarlos y a compartirlos si les gusta. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.